La democracia no se pierde por knockouts. La democracia no se pierde por puntos. Estamos conmemorando el final de un proceso de deterioro gradual, sostenido, evitable y absolutamente innecesario de repetir. Para mí significa algo súper importante y a la vez triste porque a pesar de que haya pasado medio siglo de este acontecimiento, eso sigue siendo un tema tabú que muchas generaciones no quieren sanar y eso trae consecuencias negativas para Chile porque tal vez no se cometan exactamente los mismos errores, pero así podemos pensar cosas malas, que por ejemplo el golpe estuvo justificado o cosas así, lo cual no lo está. Así que eso es lo que pienso. Bueno, los 50 años es un tema... ¿cómo poder explicarlo? Es como la memoria, la reflexión, como todos los sentimientos de las personas que tuvieron que pasar por esos procesos. Es como, por así decirlo, el respeto a la memoria de esas personas. El respeto hacia la gente que tuvo que presenciar las atrocidades y los hechos lamentables que ocurrieron. Yo creo que para mí eso significa los 50 años, memoria. Bueno, los 50 años, ¿qué significa para mí el golpe? Me da asco y me da miedo. Las repercusiones que dejaron en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra economía y en la política. Para destacar más que nada los 50 años, decir que nada de esto ha acabado, sigue en pie todo lo que dejó la dictadura. Y es la labor de cada uno de nosotros darnos cuenta y cambiar nuestra mentalidad y la del resto. Y es la labor de cada uno de nosotros.